El único personal exceptuado del intervalo este que se ha ampliado a dos meses es el personal de salud. Pero también tenemos que priorizar las primeras dosis que nos han llegado, que no son muchas. Entonces, una vez que terminemos con estas primeras dosis que estamos colocando, tanto de Sinopharm como de Povicil, si queda un remanente vamos a vacunar al personal de salud que necesita recibir la segunda dosis de esas vacunas, ¿no? Eso también lo estamos pensando. Pero bueno, por ahora solamente estamos haciendo primer componente o primera dosis en realidad, porque bueno, para avanzar más y para ampliar, digamos, la cobertura a más personas. En realidad el personal de salud con estos que se vacunan hoy prácticamente va a ser el 100% del personal de salud y un poquito más. Porque bueno, hay muchas instituciones privadas que por ejemplo con vacunas de gripa nunca se han vacunado y bueno, ahora vinieron a la vacunación para COVID. Así que va a ser un poco más del 100% del personal que nosotros teníamos registrado como personal de salud para vacunar. Después, en los factores de riesgo, hay vacunados aproximadamente 15.000 personas y los adultos también. 25.000 a 30.000 personas entre 60 y más, ¿no? No solo de 80 y más, sino entre todos los grupos, 60, 70 y 80 y más. Pero nosotros tenemos, según los últimos datos, alrededor de 100.000 personas de 60 y más. Siempre nosotros vamos a ir priorizando 70 y más y luego vamos a seguir con 60 y más, ¿no? Bueno, así se está vacunando en toda la provincia. En realidad se va alternando primero 70 y más, luego seguimos con 60 y más y así vamos alternando los grupos para poder avanzar con los de 70 y más. Si hablamos que tenemos que vacunar 240.000 personas y tenemos vacunadas 100.000. Se ha vacunado, a ver, sería un poco más del 40%, más o menos 4, sí, 40, el 50% no llegamos, un 35, 40% es el porcentaje que tenemos vacunado. No faltarían todavía vacunar 140.000 personas.